Para muchos, el cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastián Piñera es solo un ajuste que no alteraría la línea central de la administración de Chile Vamos. En Tarapacá se espera la continuidad de programas y la visita de los nuevos personeros. Estamos nosotros también expectantes, le damos también la bienvenida al nuevo ministro, Mauricio Rojas, y respecto a los lineamientos no hemos recibido nada nuevo. Tenemos nuestra planificación, nuestro programa de trabajo, nuestras unidades siguen exactamente igual y estaremos ciertos a la espera de que nos digan si va a haber algún cambio en alguna programación y también esperando que pronto ya cuando el ministro se instale pueda visitar las regiones y que venga también aquí a Tarapacá. Similar apreciación se produce en torno al cambio en el Ministerio de Educación. Esperamos que podamos seguir trabajando como habíamos estado ya en los avances que teníamos en nuestras propuestas. Teníamos un canal de conversación, de mesas de trabajo con los diferentes actores de nuestro servicio y ya contábamos con el apoyo de la autoridad. Ahora con la persona que es la nueva ministra esperamos seguir en las mismas condiciones. Desde el mundo sindical y político hay visiones diferentes. Es común que en un proceso inicial de un equipo de trabajo efectivamente se hagan un poquito rápidamente ajustes desde el punto de vista si es que hay alguno de los miembros, digamos, del equipo que no está jugando de acuerdo en lo que quiere, en este caso, el presidente. Pero llama la atención que en tan corto tiempo un grupo que se dice tan privilegiado en la política social, económica estén haciendo este tipo de cambios. Llama la atención. Desde la vereda de Chile Vamos se entrega el respaldo por la decisión del jefe de Estado ante el cambio en este primer tiempo político. El presidente consideró que había que hacer algunos ajustes necesarios para el mejor funcionamiento de cada cartera que tiene nuestro gobierno porque los gobiernos pasan por eso. Siempre hay ajustes ministeriales respecto a la evaluación que vaya teniendo. Aquí hay que considerar que en el día a día cada autoridad que ha sido elegida para estar en algún cargo político está sometida a evaluación. En Cultura asumió Mauricio Rojas y en Educación Marcela Cubillos por un enroque desde Medio Ambiente, donde asumió Carolina Smith. Para los analistas políticos el cambio debió incluir al ministro Emilio Santelices de la cartera de salud. Habrá que esperar para ver si los ajustes continúan y si se mejoran los problemas de comunicaciones, tema al que apuntaron algunos para justificar los cambios. Aplausos. 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 Aplausos.